Y dice lo rico a mí... Bebé, estás bien sexy, yo sé, y por eso quiero sex Me pones bellacua, poco no lo ves, dale ya ponte al revés Bebé, estás bien sexy, yo sé, y por eso quiero sex Me pones bellacua, poco no lo ves, dale ya ponte al revés Y nos fuimos a Fuegote, ¿cómo te gusta el perreo? ¿Dónde estás que no te veo? Mami, quiero bellaqueo Dale, pégate sin miedo, que nos fuimos hasta el suelo Yo no sé si te quedas dueño, no perreas, yo te enseño Esto se hizo para bailar, bellacuear, pa' sudar, pa' chichar, pa' pumpear Bebiendo la disco, nada puedo recordar Esta noche se bebe como dijo Nicky Jam Ra, 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 a Fuegote Dale, pez, mamá, nos vamos a Fuegote Dあれ, pez, mamá, nos vemos en Fuegote A Fuegote A Fuegote Y yo le hice un desastre en la cama como el hueso Bebe, estás bien sexy yo sé Y por eso quiero sex Me pones bellacua, poco no lo ves Dale, yo ponte al revés Bebe, estás bien sexy yo sé Y por eso quiero sex Me pones bellacua, poco no lo ves Dale, yo ponte al revés Tra, 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 afuero Tra, 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 afuero Tra, 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 afuero Se nos vamos a fuego Rico DJ